¿Cuál es el número de estudiantes que obtuvo al menos 475 y como máximo 775 puntos? Una población de estudiantes que se distribuye en forma normal, con una media de 575 puntos y una división estándar de 100 puntos. Me pide, primero, tengo que calcular la probabilidad. Como me dice al menos 475 puntos, significa de 475 puntos de ahí hacia arriba. Y como me dice como máximo 775, significa que es entre 475 y 775 inclusive. O sea, 475 y 775. O sea, mayor o igual a 475, pero menor o igual a 775. Eso es lo que debemos calcular. Ahora, esto corresponde a la probabilidad de los X menores o iguales que 775, menos la probabilidad de los X menores o iguales a 475. Primero el mayor y después el menor. Ahora, para calcular esas probabilidades, debo hacer un proceso de normalización o un proceso de tipificación o un cambio de variables con la probabilidad de los X menores. Con la fórmula para cada uno de ellos. Vamos a decir, para 775, Z es igual a X que es 775 menos la media que es 575 dividido por la de veces el estándar que es 100. Bien, 775 menos 575 son 200 dividido por 100 y eso corresponde a 2. Ahora, para 475 es 475 menos la media que es 575 dividido por 100. 475 menos 575 es menos 100 dividido por 100 corresponde a menos 1. Tenemos la probabilidad ahora, en vez de X, de Z. Z menor o igual a 2, porque este corresponde a 2, menos la probabilidad de Z menor o igual que menos 1. Pero ahora tenemos un drama. Este es menos 1. Tenemos que cambiarlo a positivo. Vamos a dejar esto igual. La probabilidad de Z menor o igual que 2, menos, paréntesis, para cambiarlo a positivo, decimos 1 menos la probabilidad de los Z menores o iguales que 1. Entonces, ahora necesitamos los respectivos valores de sus probabilidades, para eso y para eso, para 2 y para 1. Para eso vamos a utilizar una tabla. Ahí tenemos la tabla. Los correspondientes Z y sus probabilidades. Vamos a ubicar el Z igual 2. Para el Z igual 2 es 0,9772 menos 1 por, vamos a buscar el 1, 0,8413. Ahí lo tenemos. Entonces, ojo, esta tabla aparece como información en la PSU, en un formulario. Si hacemos la diferencia de 0,9772 menos 1, menos por menos es más, 0,8413. Entonces, el resultado obtenido es 0,8185. Pero ahora necesitamos hacer lo siguiente. Me piden la cantidad de estudiantes. Entonces, el 0,8185 lo tengo que multiplicar por la cantidad de estudiantes en total, que es 2,000. Entonces, hacemos la multiplicación. 2 por 5 son 10. 1. 2 por 8, 16, más 1, 17. 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Y 2 por 8, 16. Tenemos ahí la coma. Pero, nos falta multiplicar por los ceros. Como son 3 ceros, vamos a correr 3 espacios en la coma. 1, 2, 3. Finalmente, tenemos 1, 637. Ahora, el valor más aproximado a 1, 637 es la alternativa A. Es 1, 636. Por lo tanto, esa es la alternativa A.